No, falta uno ahí ¿Quién falta? Gio, creo Oh my god ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vírala ahí, vírala ahí Ven acá Mata a tu sensei No, no, no Está dejando atrapado el cabrón, ¿cómo construye tan rápido? ¡Ah! ¡Joder puta! ¡Joder! ¡Fuck! No puede ser, men Un 4 game ¡Joder! 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 Ya era hora que te enojara ¡Joder! ¡Joder! ¿A quién estaba haciendo una cámara? ¡A ti! ¡Ok! ¡Qué malo que te fuiste grabando! ¡Esto te lo puedes grabar!